el tal Soros Soros fue echado de Hungría no lo quieren en Hungría y sobre todo no quieren su ideología Orbán es contrario a la EGTBI es contrario a la política de control de natalidad está incentivando la natalidad porque Hungría bueno, padece de ese mal europeo de conjunto, del declive de la natalidad y está con incentivos enormes y además está contra el aborto y está contra la política de la esta rochela sexual de que está proponiendo Soros pero hay otro desertor en Europa también porque era parte de la OTAN que es la gente de Turquía Turquía no va a ser parte de ninguna operación de cerco militar a Rusia ni nada por el estilo muy por el contrario, está siendo la sede de conversaciones de acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania están allí como se llama en Turquía acuérdense que Turquía no es cualquier miembro Turquía tiene la llave del bóforo el bóforo es el estrecho frente a Estambul de entre el mar el mar Mediterráneo y el mar Negro si trancan el bóforo este bien trancan a Rusia hacia hacia sus naves hacia los mares calientes su flota mercante etcétera del del Mediterráneo y de África y el Suez y el canal de Suez todo eso queda obstruido y además todo lo que implica la relación de Rusia privilegiada con países del Medio Oriente en particular con con Siria donde hay una base rusa muy importante y con el norte de África donde hay una coalición con con Rusia en materia armamentista en particular con Siria es decir no es cualquier cosa la que están digamos trastornando y el que como se llama Turquía no sea parte beligerante en contra de Rusia ya es una primera garantía que el líder este Erdogan juega a cierta equidistancia ese lío tiene visos de ser el germen de una explosión mundial entre lucha de potencia porque además tiene implícita el lío económico el lío monetario ya se apresuraron los norteamericanos y los europeos a que Rusia pague y expulsan a Rusia del comercio europeo y le bloquean los fondos le bloquearon tres cuatrocientos mil millones de dólares en la banca europea a Rusia y que va a hacer Rusia felicitarlo o va a ser medidas digamos de retorción medidas de de venganza concreta o por lo menos de no pararles y montar a su vez sus propios mecanismos de defensa amigos no van a notar en nosotros una beligerancia contra Rusia no somos pro Putin no somos pro rusos pero es un hecho que nosotros abogamos por un mundo en paz y un mundo en donde las naciones puedan desarrollar a partir de la defensa de sus intereses las mejores coaliciones habidas y por haber para entenderse en sano comercio etcétera no se olviden que detrás de Rusia está China y que detrás de Rusia y China ya está marchando la India y estamos hablando de tres mil millones de seres humanos que ya están montando un bloque la mitad de la humanidad que está montando un bloque de desdolarizar la economía y como ustedes saben es muy cuesta arriba seguir atados a una economía del dólar cuyo gran jefe es un viejito que no sabe dónde está parado el tal Biden este empeñado en promover conflicto en promover guerra y manejado desde de hecho por la los tentáculos del grupo Zorro de la señora Clinton y el señor Obama y son digamos enemigos del sector que domina que auspicia el señor Trump Estados Unidos va a una crisis política mayor qué haremos entonces cuando estalle ese conflicto en los propios Estados Unidos cuando la propia dinámica de la lucha política en los Estados Unidos rehaga unas relaciones con Rusia porque el gran amigo de Rusia en Estados Unidos es el propio el propio el propio Trump es el amigo que tiene Putin aquí en los Estados Unidos de manera que estos no son temas inocentes y de que ya están cancelados porque Biden haya iniciado o haya auspiciado o mantenga o oxigenio una guerra desde Ucrania contra Rusia o que haya obligado a Rusia por el cerco que le quisieron hacer desde la OTAN a proponerse digamos como en defensa de sus intereses a no dejarse cercar esto tiene consecuencias en la propia situación interna entre otras cosas mis amigos el hijo de Biden que es un tracalero mayor es un hombre que venía siendo pagado por la empresa Burisma de Ucrania con 50 mil dólares mensuales para los gastos menores del nene y este muchacho descompuesto hasta los tuétanos este es el agente de papi para también recibir 3-4 millones de la alcaldía de Moscú Trump le está viendo Putin porque no nos dijo que ha pasado con estos reales que recibió Biden allá de de la alcaldía de Moscú pero es que de verdad Biden con su hijo están enredados también en negocios con China miren mis amigos aquí no hay inocente en esta historia y cada quien va pagando favores o pidiendo que se le aclaren los favores del otro porque hay consecuencias internas hay un juicio que está armándose contra Biden y contra el hijo de Biden por parte del fiscal Orban es que se parece al nombre de como se llama del húngaro si